La ciudad de Tacuarembó se vio afectada por las intensas lluvias y tormentas registradas en las últimas 48 horas, en donde se registraron más de 200 milímetros de aguas caídas en territorio. Actualmente hay unas 24 personas evacuadas que están bajo la protección del Comité Departamental de Emergencia. En estos dos días cayeron 240, 250 milímetros en la cuenca del río Tacuarembó Chico, lo cual significa desborde de cauce y algunas zonas bajas de la ciudad de Tacuarembó ameritan la evacuación de familias, tarea que se ha realizado dentro de la órbita del Comité Departamental de Emergencia. En estos momentos tenemos 24 personas alojadas en el gimnasio de Cruz Central de la ciudad de Tacuarembó. La alimentación está a cargo del Regimiento Quinto de Caballería. Personal de ACE hace la cobertura sanitaria de las personas que están allí alojadas. Participan en toda esta operativa el Mides, el Cuerpo de Bomberos Local, la Dirección Departamental de Salud, sumadas a las fuerzas que ya le hice referencia. ¿Hay una cifra de auto evacuados? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son personas que por voluntad propia deciden irse a otros lugares? La cifra de auto evacuados es estimativa. Pensamos que puedan andar alrededor de 45, 50 personas. Y digo estimativa porque mucha gente lo hace sin comunicar al Comité su situación de auto evacuado. Es gente que ya tiene experiencia lamentablemente en estas situaciones. Entonces se aloja en casas de familia, de familiares, y lo realizan por sus propios medios, no solicitando la asistencia del Comité, por lo cual te reitero lo de la palabra estimativa. Gracias por ver el video.